No te preocupes ya que estoy yo, no, porque tú eres la que quiero yo, si sabes, a la hora de quédeme de frente, si sabes, como carmelo, pues siento miedo, cuando te miras mi caramelo, que tú eres la que quiero yo, si sabes, yo, si sabes, a la hora de quédeme de frente, si sabes, como carmelo, que tú eres la que quiero yo, si tú me abrazas, creeré, si me abrazas, no temeré, no, 100 años quizás pasará, o quizás no, quizás no sé, para que hay algo tan bonito, como lo que ambos vivimos, quiero vivir atrapado en el café, de tus ojos, quiero volar tan alto pa' alcanzar, lo que suena, que me lo haces de tu boca justo ahí, quiero vivir la vida, y quiero tantas cosas contigo, y el corazón es más que tú y yo, con la vida, somos claro ejemplo de cómo es que estamos, de libertad, tú y yo, con la vida, con tu canora y tu luz iluminaste mi camino, de libertad. Yo amo cuando cantas como loca tu canción preferida, cuando bailas sin que nadie te mire, Tu manera de vivir la vida, inexplicable, como lo que pasa nadie lo hace, y me abraza tu mente a ti, pase, y échale, 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 con la vida, que tú y yo, con la vida, somos claro ejemplo de cómo es que estamos, de verdad, Tú y yo, con la vida, somos claro ejemplo de como lo que pasa nadie lo hace aquí, Porque tu eres la que quiero yo A la hora de quererme ver Toda la vida Somos claros ejemplos de cómo es que se ama De verdad Toda la vida Cuando tenoré tu luz iluminaste mi camino de libertad Y otra vez se repite el pelo que quede Que tú eres la que quiero yo Quizás, quizás A la hora de que le merezco Cómelo, mi caramelo Que tú eres la que quiero yo Cisa, yo, cisa A la hora de que le merezco Cómelo, cómelo pa' que te miras Que tú eres la que quiero yo Cisa, yo, cisa A la hora de que le merezco Cómelo, mi caramelo Que tú eres la que quiero yo ¡Muchas gracias!